Hola, estoy con un producto nuevo, nuestro Wop Pop o familiarmente, palomitero para el microondas, un producto que acaba de salir nuevo de Tupperware, que vas a poder poner aquí tus granos, que lo tapamos, que lo metemos 3 minutitos al microondas y que vas a tener palomitas saladas, palomitas dulce con chocolate, de muerte, del sabor que a ti te gusten, solo esta semana hasta el 24 de marzo y lo vas a tener a un precio, bueno, super, super exclusivo por tan solo 7 euros. ¿Qué tienes que hacer? Pues habla con tu consultor, seguramente te ha llegado el nuevo catálogo, lo has ojeado, si no te ha llegado pídeselo a tu consultor, lo has ojeado y has dicho, ay, hay varias cosas que me gustan, bueno, pues entre todas esas cosas que te gustan, suman 100 euros, habla con él, porque te podemos registrar en la página de Tupperware, tendrás la oportunidad, si has reunido esos 100 euros, de tener el palomitero exclusivo antes que nadie, por 7 euros. Este lote de productos, valorado en 60, por tan solo 10 euros, que lleva una bolsa de silicona, bárbara, dos cajitas de frigorífico de congelación, una cuchara, una bolsa ecológica, los productos que te gustan, con un descuento especial y ser el primero en tener el palomitero. Os digo, las de chocolate están de muerte, no las podéis perder, porque están buenísimas. Oigo, corre, llama tu consultor.